El tema de Griselda, el personaje, la serie que está haciendo, que está protagonizando Sofía Vergara, a nivel internacional, eso ha sido la locura. Incluso durante el viaje escuchamos dos gringos, pero súper gringos, hablar de Griselda, de la serie. Yo honestamente les digo, me pude ver cuatro episodios de seguido, se deja ver la serie, la actuación de ella, yo diría que muy buena, inesperada hasta cierto punto, está haciendo un gran esfuerzo por cambiar la imagen de la comediante para tener un papel mucho más dramático y serio, pero qué papel, ¿no? La única parte, hay varias cositas que me hubiese gustado ver en esta serie. Número uno, el maquillaje realmente no es muy bueno, no sé qué pasa allí, pero cuando tú la ves a ella, tú ves como grumos parte del maquillaje, se nota que es una transformación, no se ve tan natural esa parte como que, yo que estoy pendiente de todo ese tipo de detalles, a mí personalmente me incomoda. Pero hablando de los actores del reparto, muy buenos, la verdad, la calidad de la producción, excelente, porque tiene un color, la parte fotográfica, muy bien llevada. De repente, lo que yo siento con todo esto, y a pesar de que el hijo de Griselda criticó, este se llama Michael Corleone, es el último hijo de ella, él dice que a su mamá la pusieron muy fea. A su mamá la pusieron muy fea, que no está de acuerdo, que su mamá era una mujer muy deseada por muchos hombres importantes y poderosos. Entonces, bueno, digo, y aparentemente a él no le consultaron absolutamente nada, no quisieron hablar con él en la serie, a él le hubiera gustado de alguna manera intervenir y contar más detalles sobre ciertas cosas, pero parece que Netflix y Sofía Vergara no estuvieron interesados en hablar con él. La parte que yo veo aquí es que, de todos modos, a Griselda se le está poniendo, se le está mostrando una imagen más de una mujer que tiene algo de humanidad. De conciencia. De conciencia. De conciencia, que hay sensibilidad con sus hijos, que pensó dos veces antes de matar a un hombre que tenía su familia allí presente. Y en la realidad sabemos que Griselda, en primer lugar, cuando ella llega a Miami, ya ella llega a Miami como la madrina de la coca, ¿no? O sea, ya ella tenía una reputación enorme. Ella no llega ahí como cualquiera, ¿no? Una ama de casa, sí, sí. Como una ama de casa, como la han tratado de enfocar. Aparentemente, el primer esposo, ella lo mata porque el tipo le tumbó dinero y lo masacró. O sea, esta mujer era una mujer supremamente violenta y con Sofía Vergara, pues esa violencia como tal no se ve. Entonces, es un enfoque más a humanizar a esta mujer de alguna manera, que fue tan violenta que decía Pablo Escobar que él no le temía a ningún hombre, que le temía a él a una sola persona y esa era Griselda, curiosamente. Entonces, esta mujer, que no tenía conciencia, que mataba cuando se le daba la gana y que creó un ambiente supremamente pesado en la ciudad de Miami, lo que se está mostrando es un poquito como un romanticismo alrededor de la cosa, ¿no? Sí, Karina, para aclarar ahí, ella fue el segundo, fue el segundo esposo quien ella mata, Alberto Bravo. El segundo fue Alberto Bravo y básicamente en la serie, y esto no es ningún spoiler porque literalmente es el primer episodio. Entonces, bueno, si no quieren saber lo que pasa en el primer episodio, no escuchen, les voy a dar aquí la advertencia. Pero ella, ellos muestran que ella estuvo como controlada por el esposo y sin dar muchos detalles para no arruinar el episodio, ella lo mata por temas de, hasta cierto punto, de orgullo, de honor, porque él estaba controlando y le hizo... No, lo que yo entendí fue que el esposo le pidió que hiciera el amor con el hermano. Yo no iba a dar esos detalles, Rocha, para no arruinar. Pero bueno, el punto es que... Bueno, el punto es que... Bueno, di la advertencia, entonces si tú continuaste escuchando y escuchaste eso de Rocha, es culpa tuya. Lo que pasa es que yo ayer empecé a ver... Pero eso no fue así para aclarar a Rocha. Ah, no, no, pero... En la vida real no... Básicamente, porque la gente va, mira la historia... ¿Tú sabes por qué lo mata a él, como dice Karina? Porque ella lo acusaba a él de robarse millones, porque ellos traficaban juntos cocaína a Nueva York. Entonces ella básicamente lo acusó a él de robar millones y él lo acusa a ella de básicamente tener un ego muy inflado, porque ya, como dice Karina, ella ya era la madrina de la cocaína. Entonces en la serie muestran que ella... Hay un diálogo donde deja ver que están dudando de los manejos del segundo esposo de ella. Hay como una escena en el carro. No, 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 es que en la serie, Karina, en la serie es porque, bueno, ella se acuesta con el hermano del esposo porque tenían que pagar una deuda. ¿Ok? Entonces, entonces... ¿Qué pasa? O sea, ellos muestran a Griselda como una mujer que sí, ya era narcotraficante, pero no era protagonista, digamos, en el negocio. Era una persona importante, era una asesora de su esposo, la hacían juntos, pero ella todavía estaba bajo el control de su esposo. Y era todo lo contrario. Ella ya era una teza en Colombia. Ya era la madrina. Pero ¿sabes qué, Mateo? Yo creo que también hay que aclarar. Una persona no llega a ser así porque así. La vida de esta mujer como niña fue terrible. Fue difícil, fue difícil. Fue una niña abusada, maltratada, que tuvo que salir de su casa para ver cómo hacía y salir de las garras de su padre, que lo maltrataba, que la maltrataba. Entonces, también muestra ese lado, ¿no? De cómo tanto sufrimiento, tanto rechazo, tanto abuso, la fue volviendo una mujer dura, sin escrúpulos, sin sensibilidad, ¿no? Yo creo que también la serie está tratando de mostrar, porque muestran todo lo que ella vivió, de alguna manera se comenta todo lo que ella vivió, estuvo en un prostíbulo, en fin, todo lo que esta mujer realmente tuvo que hacer para poder sobresalir y no dejarse humillar y maltratar de personas, pues, ¿a dónde la llevó? O sea, ella también es producto de una serie de abusos constantes que tuvo en su niñez y en su época de adolescencia. Y me hubiera gustado, bueno, no he terminado la serie, pero me hubiera gustado, en lo que he visto, más énfasis sobre eso. Y lo que pasa es que, Karina... Y es posible que lo muestren más adelante. Sí, es posible. Tengo que terminarlo para terminar de sacar juicio y comentar sobre este tema. Pero lo que sí les puedo decir es que yo entiendo que hay que usar a Sofía Bercara porque es un nombre que vende, un nombre reconocido internacionalmente. Al fin y al cabo, la serie se tiene que vender. Eso lo entiendo completamente. Y estoy contento, como colombiano, de ver a Sofía Bercara en un papel más complejo y no simplemente siendo un chiste por su acento, por ser extranjera y todo eso. No, y te voy a decir algo. El inglés que ella manejó, ustedes van a escucharla hablar un inglés con menos acento. Maneja los dos idiomas. Maneja mejor. Sí, los dos idiomas muy bien. Ya se siente muy cómoda. Y la verdad, pues, cuando yo la veía, yo decía, guau, ¿no? Qué orgullo, de verdad, ver a esa mujer que también... Mateo, Sofía también pasó por las verdes y las maduras. No, no, yo sé. Pero para terminar el punto, Karina, estoy contento de verla en esa situación y de hacer un papel más complejo. Pero lo que me frustra un poquito es que la historia de Griselda es mucho más interesante en la vida real. Porque ella, al fin del cabo, en la serie, porque es Sofía Bercara, ella no es la típica seductora, pero sí usa algo de sensualidad en la serie. En la vida real, opinión personal, he visto la foto de Griselda Blanco, no era la mujer más agraciada. O sea, ella consigue su puesto en el bajo mundo a punto de violencia e inteligencia. Entonces... A la mujer se le ocurrían unas estrategias y unas cosas que de verdad le volaban. O sea, era muy buena pensando en el mal. Exacto. La Griselda en la serie le queda chiquita a la Griselda. No, por favor. Total. Es más, ¿saben lo que dijo? Voy a terminar con esto. No sé si mis compañeros quieran agregar. El hijo dice que si Griselda estuviera viva y estuviera viendo eso, la historia sería otra. No estaría muy contenta. Se mandaría a matar a Sofía Bercara. Y las cosas se manejarían de otra manera. Así lo dijo. Imagínense eso. Qué miedo. A mí lo que no me gustó fue que la Troti no hizo el esfuerzo de usar el acento paisa. Sí. Porque la lógica es que Griselda nació en Cartagena, pero nació en Cartagena, pero creció en toda su vida en Medellín. En Medellín, claro. Y ella hablaba más como paisa que como cartagenera. Pero bueno, eso es lo de menos realmente. ¿Qué dice todo? A nivel internacional. De pronto a nivel nacional vamos a cuestionar ese tipo de cosas, pero a nivel internacional la gente no... La gente está detrás de ver a Sofía Vergara en un papel totalmente diferente. Y yo he visto que la serie ha tenido muy buena acogida. Y bueno, vamos a ver qué pasa después de esto para Sofía Vergara. Porque yo creo que ella dijo, yo estoy cansada de que me vean como la comediante, como... Yo quiero hacer papeles y por eso decidí coproducir esta serie para darme la oportunidad de mostrar lo que yo puedo hacer. Y pienso que ellas la van a tener más adelante, la van a considerar para otro tipo de papeles. A mí me gustaría verle un papel más dramático, menos violento, más dramático de repente. O dramático sin violencia, o sea, ya... Y sin violencia, porque realmente, pues, tú no ves a Sofía Vergara como la... Como de pronto verías a Jennifer López, que en el papel que hizo de la madre, fue buenísima. Ella ya ha hecho papeles violentos antes. Y lo mismo Salma Hayek. Pero te voy a decir, Karina, yo creo que la Toti, con este papel, para mí, ha demostrado que es mejor actriz que Jennifer López. ¡Oh, por favor! Yo creo que... Jennifer López, últimamente, lo que más sabe mover, ya sabemos qué es. ¡Qué cosa! Oiga, yo no he visto aún... Si yo digo eso, a mí me cancelan. Yo no he visto aún la serie, pero estoy enterado que sale Karol G. Sí, sí, sale ahí, sale ahí. Karol G sale, oye, me... Sale a partir del segundo capítulo. Hace un buen papel. Sí, sí, Karol G, la verdad, hay que darle algo de crédito. Oye, muy natural, muy natural, Karol G. La prima de Sofía Vergara está allí, que ya es una actriz que lleva años en los Estados Unidos, trabajando en distintas series. Se me escapa el nombre de ella en este momento. Pero es prima segunda, aparentemente. Es hija de una prima de Sofía Vergara. Y yo te digo, este, el actor, este Tapan, creo que es el apellido. Ah, no, ese es un actorazo, ese es un actorazo. Y además está el de Umaña, recuérdeme, este Trujillo también. El Diego Trujillo. Trujillo también está allí. Bueno, hay una serie de actores que de verdad... No, pero Tapan es un genio, un genio, de verdad que me encanta mucho. Y el que hace el papel de... Ese no es Johnny, el del Menudo. No, 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 no es Johnny, no es Johnny, no es Johnny. El que hace el papel del mafioso venezolano. Exacto, el mafioso venezolano. No, no es Johnny, se parece pero no es Johnny. No, no es Johnny. No, es que el elenco, el este... Es Juliet Gómez, ¿no? El que ven a la izquierda, que es, hace el papel, digamos, como del asesino de Griselda. Él también ha hecho un tremendo papel. No, no, la verdad, o sea, en cuanto a actuación... Si no estoy mal, ella se llama Juliet Gómez, si no estoy mal. No, pero esa no es la prima. No, pero la que estaba al lado de ella... También está Juliet Gómez. Sí, pero no es la prima, no sé. Ella hace el papel de, creo que, de la esposa de uno de los Ochoa. Está de negro, Rocha, la que está de negro. Ah, sí, sí, sí. Ella estuvo allí. ¿Y quién es la que está de negro principal, la del centro? Es Sofía. Sí, es Sofía. Es Sofía. ¿Qué pasa, Rocha? Creo que la prima es... Bueno, ya estoy buscando el dato. Ya estoy buscando el dato. Ahora le digo. Pero sí, la prima que hace papel de una de las prostitutas que ayuda a... Ahora, la pregunta es... Hay una escenita ahí, un poquito subida de toro. Paulina Dávila. Yo no sé. Se llama la prima. Paulina Dávila. Paulina Dávila. Hay una escena ahí, un poco subida. Y yo tengo que pensar, señores, que esa escena no la hizo Sofía. Ah, de... No, no, yo... De un acto íntimo. Sí la hizo. Yo la acerqué. Sí la hizo. Yo la acerqué a la gente. Finalizante. Sí, sí, sí. No, yo no creo que ella se prestó para eso. No creo. O sea, eso existe. Hay actrices que requieren doble de... Doble, en vez de doble para la escena de acción, doble para la acción íntima. Oye, me despalda nada más. De espalda nada más. En fin, no sé. Me parece que ella no... Sí les voy a decir. Si no es ella, hicieron un buen trabajo escogiendo el doble. Sí, sí. Lo único que voy a comentar. Si no es ella. Porque realmente parece que fuera ella. Yo apenas llevo tres capítulos. Eso es lo que yo pienso. No es que sea verdad. Es posible que haya sido ella y que haya querido tener... Tú sabes, hacer esa escena. Pero yo pienso que ella a lo mejor no se prestó para eso. No sé. Siendo ella la coproductora, siendo ella... No sé. Imposible. Ustedes dirán. Hay actrices que dicen, yo no quiero hacer las escenas íntimas. Me buscan un doble. No, y allá a ese nivel, Mateo, ya a ese nivel donde ella es productora, donde ella incide, donde ella es la protagonista, ella puede decidir lo que le da la gana. Claro, claro. Y es sopechoso, sí es sopechoso que en esa escena, ahora que lo pienso, no muestran su cara. Exactamente. O sea, si escogieron el doble, escogieron muy bien el doble, porque es creíble. Es creíble. Pero esa es la magia de Hollywood. O sea, si escogieron muy bien el doble, escogieron muy bien el doble. O sea, si escogieron muy bien el doble, escogieron muy bien el doble.